2 de septiembre del 2017, 11 y media de la mañana, antes de dar el desayuno a mi mamá como desprendimiento de una de las canciones para Santiago Maldonado, Desaparecido en Democracia Unidos, lo sé, vamos a vencer, o aquí estamos, somos los de abajo Re menor, canción libre Aquí estamos, somos, somos los de abajo, los que sufrimos a diario con el mismo padecer, unidos los vamos a vencer Si luchamos todos juntos, mis hermanos, como ayer en el pasado, no nos van a detener Unidos los vamos a vencer, yo lo sé muy bien, yo lo sé muy bien Unidos los vamos a vencer, a crecer también, y a florecer Yo lo sé muy bien, vamos a vencer, creciendo desde el pie, rojo amanecer, rojo amanecer Pueblo luchador, pueblo vencedor Nuestros pueblos, nuestros pueblos que luchan por su trabajo Sembrando siempre de abajo, su conciencia de vencer Por la pacha y el amanecer Si luchamos juntos, mis hermanos, como ayer en el pasado, no nos van a detener Unidos los vamos a vencer, unidos los vamos a vencer Yo lo sé muy bien, yo lo sé muy bien Tan sencillo es, escúchame bien Mi lucha es su lucha y tu lucha también Y si triunfa él, triunfaremos Los tres hemos de vencer, hemos de vencer Hasta florecer, rojo amanecer ¡Gracias!